Voy cruzando por el mundo, delirando y sin valor Suspirando por tu ausencia, no encuentro paz en mi corazón Esperando que mi mente, se conforme, así viví Y mi suerte me acompañe, para volver a ser feliz Pero cuando te di mi amor, me dijiste que me querías Y ahora que ya no estás, sé que tu amor, fue fantasía Pero cuando te di mi amor, me dijiste que me querías Y ahora que ya no estás, sé que tu amor, fue fantasía Cada día estoy pensando, a saber con quién estás Provocándome con ansias, exaltando a mi rival Pero hay cosas con tu amante, y no pienses regresar Ya no quiero ser tu esclavo, pues tu engaño fue fatal Pero cuando te di mi amor, me dijiste que me querías Y ahora que ya no estás, sé que tu amor, fue fantasía Pero cuando te di mi amor, me dijiste que me querías Y ahora que ya no estás, sé que tu amor, fue fantasía Fue fantasía Fue fantasía Y ahora que ya no estás, sé que tu amor, fue fantasía